Yo soñaba cada día La tierra seca, tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Nada comparado con lo que realmente sucedía.